Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con PHP y MySQL, buenas prácticas, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos creado nuestro archivito config.php, también habíamos creado nuestro proyecto G-Analytics, ok, y aquí habíamos dejado el usuario con el correo electrónico y el password, le habíamos dejado a caba tu contraseña, ya habíamos dicho de que para ello necesitábamos crearnos una cuenta en Google Analytics Muy bien, entonces en este video, el video número 4, vamos a realizar una codificación para utilizar estos dos define que están aquí Luego en próximos videos veremos como crear la cuenta en Google Analytics Vamos entonces aquí a crearnos un archivo PHP Que lo voy a llamar Mis Cuentas Mis Cuentas Le doy Finish Y aquí tengo mi archivito PHP Inicialmente voy a crear un documento HTML sencillo HTML Aquí me coloco el head Acá en el head Acá en el head le coloco el title Y dentro del title Vamos a escribir lo siguiente Listado de cuentas Listado de cuentas Podríamos colocarle así Detalle de cuentas ¿Si? Bien Bien Aquí nos vendría entonces la parte del body Y dentro del body Si es que voy a colocar mi script de PHP Control X Y lo pego aquí Vamos a intentarlo Te repito Te repito No es necesario utilizar NetBeans como editor Puedes utilizar un editor De tu preferencia Aquí Aquí voy a utilizar la primera función Que va a ser ErrorReporting Aquí lo tengo Y le voy a pasar Y le voy a pasar Parámetro 0 Punto y coma Luego Le voy a decir Que voy a necesitar Tanto el config .php Como el gapi-class .php Esto lo hago con un require Ok Y aquí le digo config .php Y ya salí del primero require gapi-class .php Perfecto Guardamos Guardamos A continuación Nos vamos a crear Una variable Siguiendo el patrón Que tenemos acá En la página de desarrollo Una variable $GA Pero la de nosotros Va a variar un poquito Ya vamos a ver Aquí coloco $GA Entonces Y le digo Que es igual New Me creo una nueva instancia De gapi Y le paso A gapi Dos parámetros Que es El usuario Aquí tengo Usuario Javier Martínez Javier Jota Martínez F Arroba gmail.com Que está en el config.php Coma Y le paso el password Aquí tengo Acaba tu contraseña Acaba tu contraseña Ok Entonces Punticoma Con nuestro GA Ahora Este GA Lo vamos a utilizar Lo vamos a utilizar De la siguiente manera $GA Y vamos a hacer Una llamada A Request Account Data Este Request Account Data Está en el gap class Aquí le voy a colocar Uno Como primer valor Y en el segundo valor Le pudiéramos colocar Un NULL Pero Vamos a Colocarle un número 5 Esto ya poco a poco Te lo voy a ir explicando Si Luego Acá Vamos a hacer lo siguiente Viene ya El listado Como tal Y para ello Vamos a utilizar El El ForEach Listado Donde Usamos El ForEach Inicialmente Cibernauta Esto Va a dar un error Pero Ese error Lo vamos A Descubrir Porque da el error Porque Hay que Hacer unas configuraciones Manuales En el archivo GAPI Guión bajo Punto Clash PHP Que Ya lo tenemos Acá En Analytics Aquí puedes ver GAPI Guión bajo Clash Punto PHP Yo lo tengo vinculado Los archivos PHP Al Dreamweaver 6 Y También tenemos Nuestro Config.php Y mis cuentas Pero eso también lo podemos editar Por nuestro NetBings Ok No hay ningún problema Lo que sí es que Como va a requerir un poquito más de trabajo Vamos a dejar El video acá El número 4 Y continuaremos Estamos en el video número 5 Preparando El video número 5 El entorno Ve que Ya te había comentado Que vamos a dedicar Dos videos Para el reCAPTCHA Dos videos Para el Google Analytics Y Dos videos Para la parte De El CRUD Responsive Utilizando PHP MySQL Y Ajax De hecho En estos Dos primeros proyectos No se va a utilizar MySQL Pero sí se va a utilizar PHP En el que vamos a utilizar MySQL Es en el tercer proyecto De Los que vamos a realizar Por lo pronto Te mando un abrazo Y nos veremos En el video Número 5 De esta serie Hasta entonces Page 1 .